Yo soy un sembrador de paz, de amor, de alegría, de felicidad, de sanación. Yo soy luz divina manifestada, donde quiera que voy, donde quiera que soy. Yo soy el equilibrio perfecto en todo lo que manifiesto, en todo lo que soy. Yo soy la verdad magnánima y sublime que se manifiesta en cada palabra, sentimiento, palabra y acción que emito hacia el universo y hacia la creación. Yo soy construyendo, co-creando con el Creador absoluto, único, eterno e infinito. Yo soy sirviendo a la voluntad divina, al bien, al amor, a la paz, a la tolerancia, a la paciencia, al perdón, a la redención, a la misericordia. Yo soy un sembrador de paz, de amor, de alegría, de felicidad, de sanación. Yo soy luz divina manifestada, donde quiera que voy, donde quiera que soy. Yo soy el equilibrio perfecto en todo lo que manifiesto, en todo lo que soy. Yo soy la verdad magnánima y sublime que se manifiesta en cada palabra, sentimiento, palabra y acción que emito hacia el universo y hacia la creación. Yo soy construyendo, co-creando con el Creador absoluto, único, eterno e infinito. Yo soy sirviendo a la voluntad divina, al bien, al amor, a la paz, a la tolerancia, a la paciencia, al perdón, a la redención, a la misericordia. Yo soy un sembrador de paz, de amor, de alegría, de felicidad, de sanación. Yo soy luz divina manifestada, donde quiera que voy, donde quiera que soy. Yo soy el equilibrio perfecto en todo lo que manifiesto, en todo lo que soy. Yo soy la verdad magnánima y sublime que se manifiesta en cada palabra, sentimiento, palabra y acción que emito hacia el universo y hacia la creación. Yo soy construyendo, co-creando con el Creador absoluto, único, eterno e infinito. Yo soy sirviendo a la voluntad divina, al bien, al amor, a la paz, a la tolerancia, a la paciencia, al perdón, a la redención, a la misericordia. En posibilidad y en ley, yo soy decretando esto para mí y para todos los servidores de la luz. Así sea para ti y para todos tus seres amados, como así también para todos los seres que sirven al amor, a lo divino, a Dios. Que todo sea conforme a la voluntad del Padre, al plan divino y a la ley divina. Amén. Amén. Amén.